Buenas noviembreros y noviembreras, bienvenidos a Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGori y aquí os traemos unos ataques de Ayuntamiento 11, unos ataques con una caminata de la reina y luego también para rematar, pues apuesos y globos. Vamos a poner tres repeticiones, es un poquito diferente unas de otras, pero bueno, es para más que nada para que veamos que hay varias formas de hacer las cosas y también depende mucho del diseño de la base, por ejemplo aquí Sikat hace un ataque curioso porque lo hace como por sectores, primero va a meter la reina hacia ese águila de artillería y reina enemiga, también el castillo se lo va a quitar así, luego por otro lado tiene esas dos islas, la de las 12 y la de las 3, donde están esas torres de infierno y se las va a quitar del medio, pues con una con la roja piedras y la otra con unos cuantos globos y una rabia si no me equivoco, y aquí pues lo que hace es despejarse el camino para que entre la reina hacia ese compartimento donde está el pollito, la de la artillería, abierto con rompes, también tiene un hielo ahí por si acaso le hiciera falta para los rompes o si no es para bloquear cualquier parte que ya vea que le haga falta en este ataque y eso ya vemos que ha soltado la roja piedras ahí arriba, lo ha echado sin poción ninguna, se podría haber echado ahí una velocidad por ejemplo, también era una buena opción, pero bueno, como también le iba a salir el castillo tampoco, también ha optado por no gastar más pociones ni nada y entonces ya vamos con la caminata pendiente, echando esas pocioncitas para que no baje nuestra reina, veneno ahí al castillo y ahí que sí que echa los globos solo, porque la roja piedra sí que nos tanquea algo, pero ahí que se sí que iban los globos un poco más suicida entre comillas, pues sí que ha echado hielo y una rabia para ayudar a acabar con ese secto entonces ha limpiado arriba y abajo y ahora lo que va a hacer es con los abuesos y el rastreo de globos que le quedan ir a buscar esa isla donde está el ayuntamiento para rematar el ataque por el final, lo único que le queda ya de defensas y acabar ya con ello es una de normal, no se leen así las bases, vale, el king war la loon o king war lava loon que es este ataque, no se suele hacer así en diferentes pasos, sino es que haces como una limpieza con la reina y ahí entonces dejas el pasillo y haces nuestro y haces el ataque de aire, el fly, donde acompañas los abuesos con los globos y esto lo vamos a ver en estas repeticiones que vienen ahora para que os quedéis como se hace este ataque normalmente en todas las aldeas bueno aquí sino con el nombre de Raúl, con la cuenta esta, pues va a plenar esta base, que es una anti-dos, una base así, que una especie de donus también para tener los pasillos y tal, pero bueno eso da igual porque da igual la formación de los muros porque vamos por aire, entonces lo que tenemos que buscar es de meter la reina, hacer una carga de la reina en la cual nos vamos a quitar el castillo enemigo porque ya sabemos que los globos no atacan el castillo enemigo y los sabuesos tampoco, si los sabuesitos que cuando se rompe el sabueso, pero es que nos interesa más tener los sabuesitos para limpiar, es decir, para la limpieza de los edificios una vez ya estallen, que no para atacar a héroes o a castillo enemigo, entonces para quitarnos esto lo que hacemos es la caminata donde vamos a quitarnos el castillo enemigo y vamos a quitarnos la reina enemiga, que también nos molesta mucho a los globos, pensad que una reina en las 50 si no me equivoco son dos ballestazos y cada dos ballestazos tumba un globo, un globo lleno de vida, es bastante daño y es algo que nos interesa quitarnos y usa alguna tropa, puedes usar un baby, un mago, lo que sea, para quitarte los edificios para dirigir la reina y luego otra buena tropa para dirigir la reina, es decir, para hacerle ese corte para que se meta hacia adentro la reina, para que sea una carga de la reina, hacia adentro de la aldea, pues es nuestro rey, pues tenemos la habilidad del rey y también podemos aprovechar la habilidad del rey para que nos limpie más rápido, para forzar un poquito si vemos que la reina se nos va a ir, o bueno ya sabemos que es un héroe que tiene muchísima vida y la habilidad esa también nos favorece muchísimo, y ahí ya ve que se va a meter la reina contra la reina enemiga, tiene la habilidad del centinela, tiene la habilidad de la reina, pues ya tenemos solventado y empezamos con el aire, aquí pues los sabuesos los ha metido más o menos en un ángulo de 90 grados, más o menos, si caído cada uno a una anti, también lleva en la roja piedras ahí para apoyar y luego pues veis que se va apoyando con las velocidades, una vez dentro de la aldea para que lleguen rápidos los globos a las defensas, que es la idea principal que tenemos, luego los globos los va echando en paquetitos, si vais viendo aquí esto ya hay que tener un poco de arte, también podemos usar el arroja piedras, un poco como herramienta para quitar algunas defensas para que se nos quede mejor el pasillo para los globos. Y ahora os voy a dejar una repetición a una base bastante común y veréis que también se puede plenar con este ejército perfectamente sin problemas. Aquí Tato, pues con la cuenta de Full House, va a atacar a esta aldea, que ya veis que es muy común, desde hace tiempo que vemos este tipo de aldeas, la verdad que con este tipo de ataques híbrido, va muy bien a estas aldeas, también la hemos visto caer con spam, la verdad que la hemos visto caer de mil maneras esta aldea, y aunque esta aldea no está maxificada, creo que es de interés porque ya digo que es una aldea que suele aparecer bastante, entonces creo que es de interés ver este tipo de repeticiones, y además que aquí por ejemplo mete la reina muy bien, ahí buscando el hueco, lleva también un salto para entrar más la reina hacia adentro, que en los otros ataques no teníamos salto, hay variantes, hay varias formas de hacer el ataque, luego también el centinela puedes incorporarlo de modo terrestre con la reina, o puedes incorporarlo de modo aéreo con la luna, con ese fly, aquí por ejemplo Tato va a hacerlo con el fly, es decir, eso es un poco también a gusto de cada uno, a gusto del consumidor, también si vas a ver que te va a recibir mucho daño, a lo mejor te interesa meter el centinela para el aire, también para bloquear cierta zona donde te recibes mucho daño, también puedes llevar una poción de vida, también para lo mismo, para recuperarte vida de alguna zona donde tengas mucho daño de salpicadura sobre todo, por ejemplo, esa zona donde aquí tenemos torres de mago e infierno múltiple, pues es una buena zona donde usar o la habilidad del centinela o una poción de vida, aquí no llevamos poción de vida, lo digo, porque muchas veces veremos estos ataques así, vale, y es algo que tener en cuenta, no es exactamente un ejército concreto, vale, creo que es un ejército que hace mucho tiempo que se va viendo y hay muchas formas diferentes de hacerlo, pero más o menos sí que sigue un concepto, más o menos, pero hay mucha variante de hacer el ejército, aquí por ejemplo ha echado los dos sabuesos y luego el arroja piedras para reforzar como si fuera un tercer sabueso, también podríamos haber usado el arroja piedras de entrada y los sabuesos más adelante, o un sabueso primero, el arroja piedras y otros sabuesos, es que eso es un poco la forma de cada uno de hacerlo, igualmente lo que también nos interesa bastante es llevar esbirros para la limpieza y nada más echas los globos, echas unos cuantos esbirritos detrás para que ya van ya limpiando y no nos quedemos sin tiempo, porque ya sabemos que estos ataques donde tenemos varios pasos, vale, estos ataques híbridos, pues la limpieza es algo que siempre nos puede molestar, pues hacemos una caminata y ahí perdemos bastante tiempo y luego hacemos nuestro ataque hacia las defensas enemigas y también se pierde tiempo, entonces hay que cubrirnos de esa pérdida de tiempo que vamos acumulando, pues echándole esbirritos en este caso, si llevamos montas pues algo de terrestre, pero en este caso va mejor esbirros, lo aconsejo, porque las trampas aéreas ya las hemos saltado con los sabuesos, ya las hemos quitado de en medio, entonces los esbirros nos limpiarán mejor. Bueno y espero os guste el vídeo, la verdad que es un ataque clásico en este juego, es un ataque precioso de ver, donde hay que dominar bien los tiempos, donde empezar con el fly o no y bien la visualización de limpiar un sector para dejarnos ese pasillo para nuestro fly, y hay que tener cierta táctica para hacer el ataque y os animo porque también es un ataque muy divertido. Y ya sabéis, como siempre os recuerdo que si no estáis suscritos os suscribáis, pues vamos compartiendo vídeos cada cierto tiempo y aquí os dejo unos ataques de ayuntamiento 11 también que vale la pena verlos. Confianza y mucha suerte en los ataques.